En el 2021 serán liberados 750 millones de mosquitos transgénicos en Florida. La firma de biotecnología OXITEC del laboratorio Unarius Kingdom liberará 700 millones de mosquitos genéticamente modificados en el estado de Florida. Recientemente, esta compañía recibió permisos para tales actividades. Estos mosquitos transgénicos contienen un gen autolimitante que reduce la supervivencia de la descendencia femenina de tal forma que este gen se transmitirá a toda la población cuando estos mosquitos se encuentren con otros mosquitos comunes, provocando así que el número de mosquitos que se reproduzcan no sobrevivan. Cabe destacar que el aumento de la ciencia fue profetizado en la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, cuando Dios habla a Daniel, le dice que en el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Mi nombre es Diana Suriel y nos vemos en una próxima.